Vamos a cultivar el sentimiento más grande que puede tener el ser humano, el amor, el amor por lo nuestro, el amor por nuestra identidad, el amor por nuestra familia, el amor por la comunidad donde vive, el amor por la patria, el amor por la historia de nuestra patria. Es algo fundamental, si de humanidad estamos hablando, como dice la canción de Ali, para que sea humana la humanidad, no sembremos el odio, no le permitamos a nadie sembrar el odio, como trataron de sembrar el odio para llevarnos a una guerra en la guarimba del 2014, en la guarimba del 2017, como trataron de sembrar el odio en los años 2019, 2020, 2021, pidiéndole a Donald Trump que invadiera Venezuela, o miento, o es que ellas y ellos no le pidieron a Donald Trump que invadiera Venezuela, que metieran sus tropas, sus tanques, sus aviones, que nos bombardearan, o no se lo pidieron, o no le pidieron las sanciones contra Venezuela, a que contesten, bandidos, bandidas, que obraron contra su patria, sembrando odio, pero a todo el odio de ellos, a toda la agresión de ellos y de ellas, se impuso en Venezuela el amor y la paz, y tenemos que cuidar el amor, la paz, para recuperar a nuestro país paso a paso, cuidar el amor, cuidar la paz, cuidar la convivencia, construir una cultura del diálogo, de el entendimiento, de la reconciliación, construir una nueva cultura, del entendimiento, una cultura democrática, una cultura del encuentro y del reencuentro de todos los venezolanos y venezolanas, para qué, para construir la patria, para construir la nueva prosperidad, para hacer grande a Venezuela, para garantizarle a los niños, niñas y jóvenes de la patria, educación, cultura, deporte, felicidad, conciencia patria, en eso estamos todos los días, y ustedes nos verán siempre, todos los días, dedicados a nuestra patria, con Maduro más en un horario.